¿De qué te sientes agradecido? ¿De qué te sientes agradecida? De muchas cosas, principalmente de mi familia. De tu familia. Creo que es el lucro de todo. Me siento muy agradecida de tener la familia que tengo. Ay, qué bonita respuesta. Sí, sí. Yo siempre he dicho también que la familia es lo más importante. Sí, así es. Así es. ¿Te parece si vamos a escuchar qué nos dice la gente? Muy bien, vamos a ver. ¿Vamos a escuchar estas respuestas? ¿De qué se sienten agradecidos? ¿De qué te sientes agradecida? Ay, perdón, no quiero. ¿Tú? ¿De qué te sientes agradecida? No sabría decirte. ¿Me agarraste de sorpresa? Pues de todo. ¿Qué es todo? En general. Pues de mi vida, de poder estudiar una carrera. Pues de todo lo que me ha dado mis papás. Con la vida, con Dios. Siempre creo que hay que agradecerle a alguien, como a un ser supremo, ¿no? Para, o sea, es que yo creo en esas cosas. En esas cosas, en Dios y así. Y hay que agradecer siempre hasta a la misma naturaleza que nos da como el aire. ¿De qué te sientes agradecido? ¿De estar con ella? ¿Qué? ¿Ya sabes de qué? ¿De estar con ella? De estar con ella. ¡Dale, gracias! De tener dinero. ¿De terminar mi estudio? De dormir en mi cama. Muy bueno. ¿Tú de qué te sientes agradecida? Eh, de no tener que ir a las prácticas. De tener familia. ¿De tener familia tú? Sí, de tener familia y estar aquí. ¿De qué te sientes agradecida? De que pasé matemáticas con ocho. ¿Y tú? De que pasé también todas mis materias. Ahí está. Pues estar en la prepa. Estar en la prepa. ¿De qué te sientes agradecida? Ay, no sé. ¿De qué te sientes agradecida? De pasar el segundo semestre. ¿Ok, y tú? De estar viva. ¿De qué te sientes agradecida? No sé. ¿De qué te sientes agradecida? De estar viva. Ok, se me va a dar tú. De tener salud. De tener a mi familia y a mi novio. De tener a mi mamá todavía conmigo. Que me escuche. Alguien que me abrace. Me haga mi pollito calientito. Mi caldito, mi cosita. Alguien que me reciba con mucho amor. De la vida en general. De mi familia, mis amigos. Y todo lo que tengo ahorita en mi vida. Me siento agradecida de tener vida. De tener trabajo. De contar con una familia maravillosa. De contar con muchos amigos que me apoyan en las buenas y en las malas. ¿Qué les parecieron estas respuestas? Se decía Dani, que le hiciera su caldito de pollo. Yo no estoy de acuerdo en que las mamás hagan caldo de pollo en temporada de calor. Cuando hace calor. Pero a Dani le gusta. Yo creo que a ella sí le gusta comer caldito. Yo no sé por qué las mamás siempre hacen eso, ¿verdad? No sé. Ha de estar más barato el pollo, a lo mejor. Yo creo. Tal vez alguna nota hay que hacer. Probablemente. Probablemente.